No quedo ganada, en todo y en nada, en el tiempo será solo, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó en el corazón, esta guerra no ha sido el perro, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor. Hoy esta cama quedó, solo queda la noche en mi pelo, y es el frío de amor, y es el frío de amor. Amor